Fuego en el Fuego Dejas tu huella en mi corazón, yo te siento así Quiero morirme, en tus labios desvanecer Quiero sentirte, cuando tu pecho se va a encender Como dos pequeños volcanes, quiero sentirlos en mis manos Donde tu instinto se une al mío, encontrarnos allí Y las almas se unirán, la noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos Porque estamos buscando amor Y él no espera, es la emoción más directa que hay Las dos será infinita, porque somos fuego en el fuego Y ya, estamos quemándonos Fuego en el fuego Esta pasión, la tuya y la mía Es casi un juego ya Mezcla de música y fantasía Hace subir las emociones Todas las sensaciones Sube hasta el sol Y que por tu piel, lo más dulce que hay Y las almas se unirán La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos Porque estamos buscando amor Y él no espera, es la emoción más directa que hay Más no será infinita, porque somos fuego en el fuego Y ya, estamos quemándonos Abrazado a ti Llenaré mi piel de tu calor latino Yo te sentiré Así te sentiré Abrazado a ti Lorena La historia es esta La noche es casi perfecta Así disfrutaremos la vida los dos Somos fuego en el fuego Y ya, estamos quemándonos Somos fuego en el fuego 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 ¡Oh, oh, oh!